Las miles de personas que hacen puntos. Esa es la máxima de una red de mercadeo. Esa es la máxima. Miles de personas haciendo puntos. Entonces uno dice, a ver, pero si lo estoy entendiendo, yo respiro profundo y con mucho gusto le vuelvo a explicar. Y le digo, ¿cuántas veces ha crecido el cheque? Yo le digo, suma los tres, el número de personas en los tres niveles. Súmalos. Si tú sumas el número de personas en los tres niveles, estamos hablando de un promedio de doscientos cincuenta, doscientos sesenta personas. ¿Correcto? Sí, correcto. Perfecto. Y te estoy sumando los tres niveles, los tres. Ojo con eso. No es un solo nivel, son tres niveles. Recuerda que estos son los niveles que determinan que tú puedas cobrar la profundidad. Ojo con eso. ¿Dónde está el cheque? Si tú no tienes buenos tres niveles, no puedes cobrar la profundidad. Por eso muchas personas andan caídos con los veinte mil. Pero la idea es poder enseñarles cómo construir la estructura, porque acuérdate que lo que viene en los próximos siete años es fortuna virtual. ¿De acuerdo? Una red virtual que te permite fortuna. Entonces, ¿ya entendiste que las tres personas? Sí. ¿Cuánto suma ese cheque? Entonces uno dice, bueno, suma más o menos como tres mil quinientos dólares. Ok, perfecto. Tres mil quinientos dólares, pues no está mal. Pero acá viene la pregunta. Un solo nivel. ¿Cuántas veces hay tres mil quinientos dólares más? Uno solo. ¿Cuántas veces tiene diecisiete mil quinientos dólares más que la suma del dinero de los tres niveles? Exactamente. Prácticamente cuatro veces más. O sea, cuatrocientos por ciento más. Entonces, si tú lo ves con mentalidad mercantil, tú dices, ah, Giovanni, entonces acá el secreto de todo esto es cómo llego a que miles de personas compren o hagan una compra. Ese es el secreto. Y la pregunta es. Y si a partir de seis, Giovanni, ¿qué convirtió seis en mil quinientas personas? La venta de productos solamente el volumen, el hablar de una pregunta, un al producto, una persona. Yo una de las cosas que tú tienes que entender y si tengo que partir este taller en la mitad listo y si hay alguien que no está de acuerdo, amigo, es muy sencillo. Y no entres. ¿Entiendes? No, porque en el mundo de los negocios no es quien tiene la razón, es quien tiene los resultados. Y hay algo muy importante que te puedo decir hoy. Quizás todavía yo no sea platino, voy para allá, pero te puedo garantizar que tengo más de mil personas en mi cuarto nivel. Te puedo garantizar. Te puedo garantizar que yo ya pasé por ese cheque. Entonces, resultados, ¿no? Yo le digo, no tengo tiempo para debatir. ¿Entiendes? No tengo tiempo. Y menos para personas que no pueden sustentar con resultados lo que están debatiendo. Punto. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cómo hago que una organización? Yo le digo, lo primero que tienes que hacer es apúntalo ahí. Tienes que entender que nosotros explicamos esto nominalmente. Normalmente, para ver el potencial del negocio. ¿Entiendes? Para ver el potencial del negocio. Pero en la práctica son seres humanos. Y eso hace todo el cambio. ¿Me entiendes? Porque yo no puedo poner mil cabezas ni mil personas ahí, pues no puedo. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa que yo vendo el potencial del modelo de negocio? Ojo con este pedazo, ojo con esto. ¿Quién quiere ser un networker millonario acá? ¿Quién quiere ser un networker millonario? Un networker millonario. Ah, bueno, tienes todo. Entonces, en la práctica, tú tienes que entender que vendemos el negocio, el potencial del negocio, nominalmente, pero en la realidad son seres humanos. Eso es lo primero y eso es lo que nos dice una y otra y otra y otra vez el mentor en el audio que debemos leer. Doscientas cincuenta mil. Tenemos que escucharlo. La naturaleza del negocio, porque la naturaleza del negocio es que en la práctica un número no da plan. La naturaleza del negocio es que en la práctica, en la realidad, yo puedo estar tomando jugo de naranja con energy. Acá lo tengo. Si me tomo esto. Entonces el energy va a ser va a ser su efecto, pero el energy no quita miedos. El energy no cambia creencias. El transfer no cambia paradigmas. ¿Entiendes? Los productos no te es, no te modelan. Son importantes. Claro que lo son. Pero tienen un límite. ¿Y qué significa el límite? Funcionabilidad fisiológica, no emocional. Ese es el límite del producto. Que el sistema inmune. ¿Cuántas personas? Yo le digo, oye, ¿cómo está tu sistema inmune? Poderoso, platino. Poderoso. Construye factor de transferencia, energy, reflection, río vida. Poderoso. Yo le digo, qué bueno, qué bueno que estén poderosos. ¿Y cómo está tu cheque? Ay, platino. Ah, yo le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué el cheque bajo y el transfer alto? ¿Por qué el sistema inmune alto y el cheque bajo? Claro. ¿Por qué? Porque le estás dando demasiada prelación a un producto como network. ¿Que necesitas buenos productos? Claro que necesitas buenos productos. Pero apunta, apunta a la siguiente máxima. El producto ya funciona. Quien tiene que funcionar ahora soy yo. El producto ya funciona. Ya funciona. Yo tengo un testimonio de que el producto funciona. Extraordinario, extraordinario. Bio nano, bio nano, todo. Métale todos los nano que tiene que ver en el producto. Todo lo que quiere. El producto ya funciona. ¿Entiendes? Hay gente que me dice, Giovanni, qué poderoso es el goal factor. Muy bien. La pregunta es, ¿y tú tienes goal factor en tu cuenta corriente? ¿Ya hay goal factor en tu cuenta corriente? Porque qué bueno tenerlo en los telómeros, en el cerebro. Espectacular. Pero tú entraste para hacer un negocio. Un negocio. Tú entraste. Amigos, no nos digamos mentiras. Parte de nuestro propósito es el económico. A veces yo le digo a las personas que se quedan allá en los productos, en la nube. Yo le digo, tú estás en la nube, le digo. Estás en la nube. Entonces, la estrategia de venta masiva jamás, jamás creará una red sólida, estable y productiva. Nunca. Muy importante que te suscribas en el canal. Ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. Gracias.